Entramos en la recta final del verano y las asignaturas pendientes de Juanma Moreno con los andaluces y las andaluzas siguen pendientes, siguen sin ser resueltas, siguen en suspenso. Esa es la realidad que vive Andalucía. La de un presidente que no atiende esas asignaturas básicas y esenciales para los andaluces y las andaluzas, como la sanidad, la educación o la dependencia. Asignaturas básicas en las que no se aplica ese enfoque humanizador, ese enfoque sensible, ese enfoque de practicar la empatía con los problemas que están viviendo muchos andaluces y andaluzas. Y se distrae la atención con esa acción continua de confrontación con el gobierno de España o ese relato del maltrato continuo a Andalucía. Y los andaluces y andaluzas tienen que ser conscientes que hoy por hoy el principal maltrato que recibe Andalucía deriva de esa inacción, de esa dejadez, de esa nefasta gestión que está realizando Juanma Moreno para los andaluces y las andaluzas. Él mismo ha reconocido ese suspenso en asignaturas pendientes básicas para los andaluces y andaluzas con el cese de las consejeras de Sanidad o la consejera de Educación o el consejero de Cultura. Pruebas del suspenso, todas las que queramos poner encima de la mesa para que Juanma Moreno se ponga a trabajar por Andalucía.